Bueno, ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy colgado en el muro? Bueno, es porque Felipe está sirviendo bebida ahora Bueno, empezamos una nueva edición Seba Presentación Fome de Shinkake Show ¡Hola, people! ¿Y por qué partiste antes que llegara, Terra? Eh, porque no quería usar el portavazo Sí, pero... ni siquiera empezaste el cronómetro, imbécil Nada, lo mismo, si son 20 minutos ¡No, man! Ya, bueno, voy a sentar en la línea del tren esperando, ya, bueno Y que es lindo, trajo los portavazos Ya Si han visto que se hace pura hueá, es normal y ahora hay que hacer misiones Después de la edición que tuvimos Sí, permiso, voy a tomar un sorbito finamente Son los caballeros, ya ¡Taxi! ¡Taxi, boludo! Toma el taxi ¡Oh! ¡Aprende el F! ¡Mantenido el F! ¡Gracias! ¿Puedo usar tu taxi? ¡Gracias! ¡Caliame! Manejas tú, manejaré yo Ahí está ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No se creen, tionic No saben, ya Ahí está el opaco, incluso ahí al lado ¡Hey, Román! ¡Román! ¡Román! Tenéis que ir a la flecha, que está justo afuera donde entras Uncle Vlad ¿Estás triste por no ver más putas? ¡Mallory! ¡Si se les viene con Michelle! ¡Ah! ¡Te está cagando! ¡Oh, no! ¡Qué suspicions! ¡Iniñitín! ¡ANITHING! ¡Cachos credit! ¡Unilead! ¡Ilias! ¡Dick! ¡Iniñitín! ¿Quieres que me acceder con esto ahora? ¡No! ¡Sit ahí! ¡No! No voy a estar aquí y que tú me llamas disloyal Puedes dejar algún russiño ¡Bangar a tu mujer! ¡Pero no! ¡Esto fue antes que yo sabía que te preocupes! ¡Oh! En el fondo no quiere ¡Ay, man! ¿Estas puertas o sos? ¿Sos como padecintos o botón? Pero bueno, ahora voy a estar a un ruso Llegó la hora de matar a Vlad Debo darle el Vladis a Vlad Si no sabe quién es el Vladis, busquenlo en internet Yo no sé No hay una parte en la bicicleta que se llama Vladis Quizás Bueno, bueno, como se siente que el Vladis es todo la cosa que sale alrededor del ano, ¿cachai? ¡Ay! Entonces dicen que ¡Ya, ya, ya! Cuando sale el Vladis para afuera O sea, bloquea tu clase de biología, bloquea Es para que la gente se entere No lo veo ¡Esto nos va a ver! ¡Esto nos ha llegado! ¡Las fueras cosas en asia! ¡Nos! ¡Está aquí! ¡De la gran abuela! ¡Noelle de los que nos van a romantlo! ¡Nos vamos a romantlo! Ya... Me chocaste Me chocaste Me chocaste Me chocaste I'm so drunk ¿Te invoqué? Creo que lo voy a tener que pedir a todos Si Uff Uy, rosa realidad Malory Ya pistones Procedo Pero bueno, te estoy disparando Disparas con el hoyo Ah, ah Pero weón Listo Cuéntale otro cual Ya, listo, listo Ya avanza Lo voy a dejar por escape Vamos, vamos, vamos Así de simple Vuelve a tu vehículo ahí Igual ¿En qué momento es el viste? Todos sabíamos que esto llegaría en algún momento Si vieron Cuidado señor Si vieron ¿Por qué no me avisáis que dobla? Porque tenéis que estar mirando el mapa No lo aguanto No me digáis que hacer No, de hecho tenéis que decirme que hacer No sabéis que yo soy malo en este juego Se le fue la mierda a la derecha No El Vladi El Vladi está escapando El Vladi está huyendo como una neve Se dan cuenta que si al hacer ver los problemas Los... Los rusos ¡Rusia! No, no voy a pasar Ya, este gol se escapó oficialmente Tengo que terminarlo Aquí Y ahora No me preocupa Ya, ahora tenéis que seguir con esas ruedas Sigue, si todavía estoy en total de fondo Se queda parado parece que te debes que agarrar con ¡Vos dale! Vos dale esa frase ha marcado No es un momento de... ¡Acelerá! Con esa frase muchos culos ahora son papas Sí A la derecha Cuidado Ahora he chocado con esas tanques de encima y le quedan acá No hubiera basado nada ¡Se ha estrellado! No, vayáis con la chota a correr más lento ¿Vladis? Ahí está Ahí está, güey La gris sacó, güey La gris sacó, güey El lab El medio desangrado de güey ¿Contó caso? En todo caso No habrás nada ¿Está seguro? Chithead Chithead ¡Faz tú! ¡Hoff Beach es un lugar pequeño! ¡Mos amigos te encontrarán! En el fondo está cagado, mira. Sí. ¡Pah! ¡Ese efecto de sangre en los ojos! Vladito. No, no, es que igual déjale que hagan la mano. ¡Nobody fucks to my family, bitch! ¡Ahhh, you're a big boy, Vlady! ¡Niko! ¡Niko! Well, I guess this is over. This is over. What does it look like? We're dead. Juan era nuestro padre. He's dead. We're fine. He has beautiful friends. Serious people. I told you to be calm. You hold it and jump. I am calm. He tried to kill us. He killed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit, shit, shit. En estos momentos estamos viendo como... ¿Sabes, Felipe discuten... ...leleando en una batalla a Pokémon? Algo así. Ah, chucha. Ah, alguien en fuero. Es un vengador. Pero nunca lo hicimos. Pero lo hicimos. Hay 15 de nosotros. Todos los niños de la ciudad. Pero uno de nosotros... ...betrayó a la grupo. ...de una batalla. ...de dinero. ...de dinero. ¡Mine! 12 personas murieron. ...3 murieron. Oh... Sé que el traidor no era yo. Así que por 10 años... ...he buscaba a los demás. Ah, chucha. Uno de ellos se quedó aquí. Ah... ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Tienes siempre sentimiento... ...seceso después de matar a la gente? ¿Tienes siempre preguntándome? ¿Tienes siempre preguntándome? ¿Tienes siempre preguntándome? ¡Maravilloso! ¿Estás aquí en alguna misión de la salvación? ¿Tienes algo que sucedió hace 10 años? ¿Y no te preocupas cuál es tu vida? No. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No sé. No sé. En vez de ser un mafioso gaya de putas... ...tiene sentimientos. No sé. No creo que vas a descubrir. Hacemos el cuerpo, al menos por un momento. Ponlo en el río. Si no te preocupes, no te preocupes. Si no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Y ahora tienes que acabar de los pagos. Adiós, Vladito. No te preocupes, no te preocupes. Vlad, has borrado tu número de la lista de teléfonos. ¡Román le gusta ese fondo! ¿Pero a llamar a Román? ¿Qué estáis haciendo? Tienes que llamar a Román. Bueno, vamos a ver a Román. Llamar a Román. Bueno, que ospeten. ¡Eh! Era algo obvio. Sí, Juan, pero no te estoy llamando. ¿Dónde está el perestroista? ¿Dónde está el perestroista? Si hay algo que ustedes no saben, o quizás muchos desconocen. ¡Tiene mi super malata! ¡Güey! Bueno. ¿Qué se mantenió pa' que has todo irlos al taxi? ¿Para que nos robiamos? ¿Verdad? ¿Sabes lo que se nos ha habido dado cuenta? Es que cuando uno mira pa' el frente, los autos no aparecen. Pero si uno viene pa' atrás tiene la valla. ¡Fílas, espérame! Suelen pasar en este tipo de fuego. Y si lo hablas más fuerte, no te escuchas nada. Si, es que susurremos todos. Por la muerte de Vladis. De Vladito. De Vladito. Los Rufus Primo van a llegar corriendo. Raccoon City. Silent Hill. Raccoon City. Silent Hill. De Save Shindigan. Ya. No, porque una edad. Ya, ya, ya. Ponte un auto. Oye, pues cuál es tu fan de clipear a los autos, joder. Hago parkour extremo. La voto, la voto. ¿Puedo tomar tu voto? Si, puedes. Verdad que este juego es terrible, inestable para los motos. Espérate. ¿No tenés arma? Si, pero... ¿Para qué matarlo si puedo nockearlo? Abrustamente. Si cuando le pegáis, no lo nockeáis, lo matáis. No se acaso. ¡Mátalo vos, te queda una cagada de vida! Ya, chaval, mierda. ¿Habrá tomado su puta bicicleta? ¿Bicicleta? Dejo bike. I want to ride my motorbike. Oh, Dios, bicho. Ahora sí soy malo, eh. Buena. Te curió el cuerpo. Espera, escadeneros, ¡Cuidado! ¡Ah! No! ¡Ah! Oh, ahí está robada. ¿Qué bien me vas a contestar si me voy a ir? Porque soy volante Ahí lo voy a ir a ver Oh bueno este manejo, no bueno ahí Ahí está la guerra Pero todavía están aislados y los pagos Igual no Seguí con la moto No Mi hermana Mi hermana Parece que está andando por el que les gusta pescada ¡Hueos los autos agarran un terrespeto y te queda una cacadilla! Voy a morir Voy a morir ¡Hueos! Voy a morir No Voy a morir Bien Ya llegaste ¿Feliz? ¡Fala de la esquina! ¿Cuál fue el fútbol? ¡Crime and punishment! ¿Dónde estás? ¿Roman? ¡Pssst! 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 ¡Roman! ¿Qué haces en el pincel, hombre? ¿Para decir? ¿Qué haces hablando? ¡Feliz de ahí, hombre! ¡Pssst! 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 ¡Ellos te van a ganar a ti! Y ahí se va mágicamente, acaba de cortar el cronómetro, puramente. ¡Ey! Ha dado esta misión y... Y los mandamos a su casa que acá lo haría. ¡Es caballo! ¡Feddy! ¡The boss wants a little chat! ¿Una petralleta? ¡Una acá! ¡Ah, bueno, qué buena! ¡Cargando! ¿Sabes la definición de la insanidad? ¡Buenos vas, Silvizo! ¡No, bueno! ¡Valcanes! ¡No, bueno! ¡Valcanes! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No! ¡Valcanes! ¡Has atado mis palos! ¡No todavía, pero lo hará! ¡¿Quién estás trabajando? ¡Ehh! ¡Muy cousin! ¡Roman! ¡No seas un idiota! ¡No es suficiente! ¡Estoy voy a romper tu brazo! ¡Dale! Ok, ok. You're dead like Sito of the Apes. What do you want me to say? Huh? Oh! No, se roja es la. Very funny. Do you think you're so smart? No! I tied up in the basement a long way from home while some ape threatens me with a hack-saw. So, no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he is his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant, when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So. So. Nico Bellic. You think it's okay to kill my employees? If he is an asshole. Yes. Yeah. Do it! I agree. No! 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 Nico Bellic. What's that JJ wait? Manet Reese. I'm not sure whether the Kirchner creature was a idiot. The only reason I keep him around is because I xxxed his sister. ignores. To know anything that happens. Look! Yes, we're good. You owe me! I have some umbrella in my neighborhood trying to run a Shipman. Yeah! And we've found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. Now you have to get them for us so that we can make the sale. Can you want a Roman? Oh no se que... Me disparó? Que la gente grite... Escucha, nos cuidaremos de tu cousin, pero mejor obtengas un vehículo de policía, y después me llamas. ¡Romen! 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 ¡Va! 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 Me cuidaré de él. ¡Esta cosa más! ¡Me dijo que si no nos te pago! Bueno esta visión sería más larga de lo que pensamos... creo. Encuentra un coche patrulla Y estoy chupico Eh, bueno, aunque amordazan gente en la media casa Mira el chiste, no se siquiera he visto Creo que en el local de comida nos podríamos recuperar ¿A la mierda? Si, bueno, en el camino encontraremos algo Vamos a correr Hay coche patrulla No me lo voy a robar con una mierda de vida ¿Hay coche patrulla? No me lo voy a robar con una mierda ¿Qué onda? No me veo el boruc de la vira ahí Tengo el número de dimitri ¡Muena el dimitri móvil! Es terminado, llevála a nuestro lockup en Duke's Drive. Be más específico, ¿cuántas vans crees que hay en South Broker? Eso es un problema para ti, y tu cousin. Sully, siga tirando los vans hasta que encuentres la TV. Buenas noches. Encuentro a disparar la fronqueta antes de que llegue a su destino. Pero Juan, voy a morir. Ya voy a comer. Me voy a perder. A ver. Ay, Dios mío, ¿qué he hecho? No vais a echarte la misión. Bueno, vamos a estar en South Healer entonces. Te pasaste uno del camino. Mira, soy uno cerca aquí. No voy a ir a buscarlo. No voy a ir a buscarlo. ¡Hueón! Me gusta que Juan de la ambulancia se viene a hacer el choro conmigo. Obvio, es un rato. Me voy a poner a la fronqueta y parará. Esa creo que. ¿Ves? Sí, esa era esa. y bueno lo dejamos hasta aquí después de que el se acabó la misión y nos estamos viendo en otra visión de gta 4 adiós tan tan a darán chao